Muy buenas a todas y todos hoy estamos con la parte número 9 de la colección de mis shorts de curiosidades de Superbear Adventure o como siempre digo, cosas que no sabías de Superbear Adventure, pero bueno en esta ocasión les enseñaré 10 curiosidades del Superbear y nada, solo era eso y espero que les guste el video y sin nada más que decir will why. Sabías que en el Superbear Adventure antiguo pero no tan antiguo cuando estábamos en la parte del tutorial y estábamos cerca de la chica como veis estaba este árbol lo cual era imposible montarse encima de él porque el chaval de Baharen se resfalaba, pero si vamos al Superbear Adventure actual del 2023 como veis aquí ya se puede subir encima de este árbol super facilito pero de igual manera no se puede salir por el tutorial por aquí jeje. También sabías que si estamos en esta mini lagunita del apartado del tutorial donde están las rejas y giramos la cámara que atraviese las rejas como veis automáticamente desaparece y parece como eso no hubiera ninguna reja lo cual si pensáis que se puede pasar la respuesta correcta es no, o sea aunque desaparezca por un bug no quiere decir que se pueda pasar XD pero si lo parece y engaña vuestros cerebros. Sabías que ya no se puede entrar a los backbones y seguro que te habrá pasado mientras intentabas entrar pero no podías y si han quitado los backbones o es lo que yo pienso porque ya no se puede entrar de ninguna manera y lo he intentado de todas formas pero no funciona. También quería avisaros a todos vosotros que ya active las membresías del canal por si desean unirse y apoyar el canal lo cual van a poder obtener beneficios exclusivos como por ejemplo estos emojis de MaxFlash. Si pronto iré añadiendo más del chaval de Baharen, la reina abeja y todo el pueblo de Baharen hasta las tortugas XD, te dejo el enlace en la caja de comentarios por si deseas echar un vistazo jeje. Sabías que para poder lanzar los balones de Messi o sea para poder activar esta placa roja lanza balones no es necesario tocar esa placa roja sino que de lo contrario con tan solo que nos asomemos un poquito a la placa roja así como yo como veis ya comienzan a saltar los balones a lo random. También sabías que en el lobby de la colmena hay una parte donde no nos podemos chocar contra la pared aunque el chaval de Baharen choque contra ella no pasa nada y si es esa mini pared invisible que está debajo del cartel grande de la colmena y bueno solo debes de saltar así como yo y como veis el chaval de Baharen se queda acostado en el suelo como si no hubiera pasado nada pero lo normal sería que impactara como siempre lo suele hacer contra las demás paredes. Sabías que los ositos de oro antiguos que solían estar en el cartel o sea estos de aquí como veis ya no tienen ningún tipo de utilidad pero a mi parecer los creadores del juego los han dejado para que los jugadores nuevos sepan cuantos osos de oro deben de recolectar a lo largo de la travesía del chaval de Baharen o 2. Puede que lo hayan dejado solo por nostalgia para los jugadores veteranos comenta si eres veterano en Super Bear Adventure. También sabías que cuando estamos en la colmena donde caen estos vasos de miel y estamos en el inicio y queremos volver a la salida como veis hace tipo una animación como cuando ganamos todo el Super Bear Adventure cuando está en el pueblo con una perspectiva super guay. Sabías que cuando estamos en el desierto hay un balón de mesio oculto y si lo podemos encontrar cerca del cuatrimoto dorado y como veis está en esta esquinita bien solito o más bien escondidito para que el chaval de Baharen no lo encuentre jeje pero como veis ya lo encontramos xd. También sabías que si vamos a la ubicación del cuatrimoto y nos montamos en el hilo ponemos cerca del borde de esta montaña como veis el cuatrimoto no está en el suelo sino que está flotando lo cual parece como si fuera un bug pero en realidad no lo es sino que es algo normal xd. Y si chavales al final si pude lograr entrar a los background luego de ver algunos comentarios que me dejaron la verdad lo estaba haciendo mal yo jeje pero bueno sabías que si estamos en los background o sea por esta zona cerca de la cueva secreta y nos vamos a poner contra esta pared así como yo lo hago y luego vamos a activar el modo cámara y luego deben mirar para aquel oscuro. Y verás que se ven unos ojos rojos. Baharen quítate las manos de la cara chaval quédate tranquilo que no es algo que te vaya a asustar o bueno es lo que pienso jeje pero si puedes quitarte las manos de la cara estaría super buenardo así la gente vea lo que les quiero mostrar xd. Y si como os decía como veis podemos ver el oso negro malvado de los background pero solo se logran ver los ojos y parece como un demonio o algo por el estilo como se ve desde lejos y mientras está escondido en las tinieblas xd. Sabías que hay una manera de poder encontrar super fácil al espectro malvado que habita en los background de super bear adventure y si solo debemos de ponernos en alguna pared y activar el modo cámara y luego comenzar a buscar los ojitos rojos y como veis allá están los ojitos rojos lo cual eso quiere decir que está en esa zona el espectro de Baharen y bueno ahora solo vamos para allá. Pero ojo no deben de meter mucho ruido con Baharen si no se les va a escapar y una vez sientan que están cerca solo se ponen contra la pared otra vez y luego activan el modo cámara y como veis aquí lo tenéis al espectro. Y una vez desactivan el modo cámara y vuelven a mirar al espectro como veis casualmente desaparece porque ya vosotros lo vimos con el modo cámara ocultas. Sabías que para poder llegar a la entrada de los background si estáis en la parte del tutorial no es necesario irse así caminando hasta llegar hasta la entrada de los background si no que de lo contrario solo podéis hacer este salto lagartija que hace Baharen y solo debéis de ir saltando así como hago yo que vas por encima de las casas hasta que llegas a la colina y luego como veis ya estamos aquí. Y de una manera mucha más rápida que caminar por todo el pueblo xd. También sabías que en el Super Bear Adventure antiguo pero no tan antiguo solía existir esta rueda de camión como veis pero si nos vamos al Super Bear Adventure actual del 2023 como veis está este columpio o como todos conocéis el nombre se le suelen llamar hamacas. Sabías que si estamos en el lobby de Valle de las Nieves y intentamos colgarnos de este marco de esta casa como veis no se puede pero lo más raro es que si nos podemos subir encima y para completarla no está subido sino que está flotando el chaval de Baharen o sea WTF. También sabías que si estamos en el Valle de las Nieves y intentamos entrar a esta chimenea como ya debéis de saber no nos pasa nada y bajamos lo más pancho en cambio si estamos dentro del mundo de Valle de las Nieves y nos metemos en la chimenea como veis si nos hace daño porque Baharen ya puede comenzar a recibir daño por los objetos del mundo en cambio en el lobby no porque está como por así decir en modo suspensión pero al entrar al nivel es como si apretaras el botón de encendido espero hayan entendido esa corta referencia xd. Sabías que hemos sido engañados todo este tiempo con las puertas de las casas del pueblo de Baharen o mejor dicho el rey nunca podrá salir de su casa porque está encerrado en su casa lo cual no puede salir. Y para averiguar eso solo debemos de activar el modo cámara y como veis está esta pared como de alguna heladera en la puerta o sea que no tiene salida pero como hará el chaval de Baharen para salir de las casas si las puertas por dentro están cerradas o sea WTF. Y si chavales ya estamos en el final del video y bueno espero que les haya gustado y como siempre digo dejadme saber en los comentarios si te conocías algunas de las curiosidades que os mostré anteriormente en el transcurso del video y bueno solo quería deciros eso y sin nada más que decir goodbye. ¡Suscríbete!